A Agustín Marchesin, que calentó, viste, jugó, jetó, viste, uh, los cabas, pedo, los mandan acá, no, a los defensores, nunca tiene la culpa de él, la culpa de ti, el 6 y el 2, pero no, mostró gran seguridad, lo aprendiste solo el oficio, primero decime el nombre. Lautaro Morales. Lautaro Morales. Morales. ¿Lo aprendiste solo o tenés que venir de familia de jugador? No, lo aprendí solo. ¿Solo, solo te salió ese larquero? Sí. ¿Dónde atajabas? En el Bavi atajaba, 20 de junio. Ah, el 20 de junio, también en Alto Barrio, acá en La Barrera, en Fernández. ¿Y quién te vio para que vengas acá? ¿Viniste a jugar al Mundialito? No, estaba jugando en el Bavi y me fueron a ver. ¿Te fueron a ver allá? ¿Quién te fue a ver? ¿Juan Carlos de Daría? Juan Carlos, sí. ¿Qué es Juan Carlos? ¿Cómo qué? Vamos, antes de hablar. Tiene un ojo bárbaro Juan Carlos. Juan Carlos, es tremendo. Algo sabe, ¿no? Juan Carlos, son gente especial para eso. Tienen gente muy especial que tienen el ojo ya y el ejercicio de ver jugador. Porque por ahí nosotros acostumbramos a ver chicos más grandes. No tenemos esa visión, ¿no? De lo que es los chicos y la verdad que hacen un trabajo impresionante. Y van a todos lados. Yo he estado en la oficina de ellos y llego a llamarse. Tengo un pibe en Varadero y mira la hora así. ¿A qué hora juegan? A las 5 de la tarde. Por ahí son las 10 de la mañana. Ah, llego. Y se va a estar a Varadero a ver a ese pibe nada más. Sí, sí, así es. Es una cosa de loco. Bueno, me decías Morales, jugabas en el 20 de junio y... Bueno, ahí también, ¿eh? Ahí se arman altos campeonatos. Sí, sí. Y te pegan, te pegan, te pegan y ya porá. Sí. ¿Eh? Viste, para que vea que... Todo el año pero era. Para que vea que te hablo con el cibeto, ¿eh? Eh... ¿Y tu viejo qué dicen? Que vos... No, mi abuela... Te llamaron de una luz. ¿Tu abuela? Yo me quedo contenta, sí. ¿Qué dijo? Que sí, me llevaba a jugar toda la noche. ¿Y te cambió la vida? Que te exige lo mismo que yo te digo, o sea... ¿Te gusta que te digas loco? Mirá, andá a estudiar. Más vale que no te va a gustar, pero... Lo mismo que el fútbol, pero... ¿Entendés vos por dónde pasa la cosa? Sí, sí. Que el día de mañana tenés que estar preparado para ser un hombre. Porque vos mañana vas a tener una novia y seguramente vas a tener hijos. Sí, sí. Y eso no espera. La leche tiene que estar todo el día. Y el plato de guiso tiene que estar ahí. Sí, mínimo. Entonces, uno tiene que estar preparado por la duda que no se llegue a ser el jugador de primera que uno sueña hoy, ¿no? Sí, sí. ¿Lo entendés vos? Sí, sí. ¿Y entendés que te vas a encontrar con los técnicos? Porque por ahí mañana venga uno y dice, che, mirá, traigo un arquero y lo prueban a él y te va a decir, mirá, vas a tener que ir al banco. Sí. No te caerá. No te caerá. No te caerá. No te caerá. Pero, ¿qué tenés que hacer ahí? Y darle más. Exactamente. Tal cual. Ahí es donde se ven los pingos. Tal cual. Ahí las cosas adversas es donde uno tiene que sacar eso. Y, ¿sabés qué marca la diferencia? Lo que recién hablaba un poquito Alberto, poniendo los ejemplos de Juan Carlos de Loian y Carlos Loico, que son los captadores del libro. Todos son técnicos ellos. Y acá, cantar, capaz que nos gusta todo cantar. Pero hay algo, como en el fútbol que tienen ustedes, que se llama talento. Entonces, si vos tenés talento y lo cuidás y lo perfeccionás a eso que ponía como parámetro yo el diamante bruto, seguramente va a aflorar tu personalidad. Cositas, ¿no? Que te marco. Personalidad, ser un pibe de bien. Sobre todo, y si se puede, dejar en tu paso por el club que sos buena gente, que sos buen compañero, que sos humilde, que no te agrandes porque estás atajando en la sexta de la nube, en la séptima de la nube, en la primera de la nube. Siempre tenés que ser igual. Porque vos caminas dos pasos, te torcés el pie en la vereda y no jugás más la pelota. Eso es la realidad pura. Así que, bueno, ¿qué edad tenés? Quince. Quince años, un rarandote. Este tiene que se midió. ¿Vas al secundario o no? Sí. ¿Qué año estás? Tercero. Ah, va bien. Te entendés, por lo menos la dibujás, te copiás del otro, pero zafá. Y tu mejor compañero. Del club. Te puse en aprieto. En casi todo. ¿Todo? ¿Con todo te sirve bien? Sí, con todo. Y la comida en el cluche, yo que soy el gordo, te voy a preguntar eso. ¿Es rica? ¿Más o menos? ¿La nutricionista la trata bien? Bueno, tengo que decir que el jueves la veo a Carolina. Estamos en radio, estamos en radio. No se escucha lo que decimos. Decime. ¿La trata bien o te gustaría luego aflojón un poco, mandar un par de helados, viste? Sí, nos trata bien. ¿Está bien? Es rica la comida del club, de afuera. Sí, es rica, pero casi siempre lo mismo. Y bueno. Vos sabés que en otro lado, después te voy a contar algo. En otro lado. ¿Viste que ustedes van bien vestidos? Y en un micro. Sí. ¿Y le van a comer acá? Sí. ¿Mínimo un sanguchito? Mínimo es eso, ¿no? Mínimo un pan con... ¿Sí? La gaseosa. ¿Y ustedes vieron cuando vienen las otras delegaciones? Los voy a invitar a que hagan ese ejercicio. Ahora, Alberto, le voy a dar una tarea. Quiero que los pare a todos ahí, los voy a ver. Y cuando vienen, los otros muchachos, quiero que los vean. Si vienen vestidos todos iguales. Si tienen las medias todos iguales. Y si le dan de comer. O le da de comer a este club. Que a algunos no le dan. Vienen en remis. Ni siquiera vienen en un bondi. ¿Eh? A veces no completan el equipo. Bueno. Sí, Alberto. Sí, no, yo por ahí quería contar a lo que dice Lautar un poco. La comida es muy buena en el club. No todo, ellos lo toman algunas cosas como muy normales. Y uno que ha andado por distintos lugares, ve que no, sabe que no son en todos los clubes lo mismo con lo que Boe le está diciendo. Y si bien la comida, ellos por ahí se quejan, es una comida que está hecha por la nutricionista, que come lo que tienen que comer. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Es normal que a ellos por ahí, los medias casi siempre son en base a pastas, a hidratos. Y después a la noche sí tienen las proteínas, todo lo que necesitan. Está bien controlado. Pero uno que ha andado por distintos lugares y ha visto otras pensiones, como decís vos, hay chicos que en otros lugares la están pasando mal. De verdad. Que no están comiendo bien, que se están quedando con hambre, que no tienen acá. Como decís vos, los chicos terminan de jugar desde el local y van y almuerzan. No es que le dan un sándwich. Claro, y se sientan en una mesa con cubiertos. Pero no es una pavada, porque en otros lados no le dan ni al alfajor, siquiera. Yo se lo digo. Yo le comentaba ahí, tiro federal de Rosario que acaba de descender del federal al federal B. La semana pasada tuvo que ir a jugar a Madrid y sacó el club 15 pasajes en un colectivo de línea. Y lo mandó con sándwich a jugadores profesionales. Ahí está. Incluso hace dos jornadas atrás con el Instituto de Córdoba se suspendieron las categorías porque ellos no tenían para presentar. Había un problemita ahí. Sí, hubo un problema en la cancha y no conseguían una cancha para jugar. No conseguían cancha para jugar. Y quiero que entren al Facebook de Grana Deportivo, que hay unos videos. Y quiero que los miren. Cuando traigo jugadores de los que jugaron ídolos. Estaban jugando en primera. ¿Qué ejercicio le hacían hacer acá en el club? Hace 30 años atrás. Ejercicio de cintura con todo el patito Gómez acá. Rubén Darío Gómez, que venía campeón de Boca y River. Vino acá la NU. Juan Manuel Guerra era el técnico. Le dice, bueno, hoy van a hacer ejercicio de cintura, muchachos. Uno agarraba una bolsa y el otro iba y sacaba las piedras de la cancha. Y se la ponía en la bolsa. Ejercicio de cintura era eso. Nada que ver con ustedes que tienen un profesor, que tienen un gimnasio. Y una nutricionista que le da la comida para que no tengan regarro, para que crezcan bien con los huesos. Para que desarrollen esto. Para que vos cuando agarras la pelota enseguida tengas el panorama y la lucidez para ver qué compañero está más desmarcado. O sea, en segundos. Cualquiera lo ve. ¿Sabés qué diferencia tenés vos con los demás? Que vos lo ves. A lo mejor cuando estás agarrando la pelota, decís ya. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso estás atajando en esta categoría. Que es tan difícil. ¿Quién es el otro retiro que está con vos? Ariel Ratero y Tomás Medina. Tomás Medina. La mandamos un... Mandale salud. Ah, ahí está. Bueno, gracias. ¿Cómo era el nombre de vuelta? Lautaro. Lautaro Morales. ¿Sí? Del 20 de junio. Del club 20 de junio. Un saludo a toda esa gente. Bueno, ahora sí. Me decía la gente... Entraban algunas personas que yo no estoy muy acostumbrada a ver, ¿viste? Dicen, no, vengo a ver a ese Mateo Nato. A ver qué pasa. A los 9. Sí, a los 9 de la 7, me dejo. Esto está haciendo gol. Y bueno, por suerte, este partido pasado, te tocó hacer un gol. Sí. Y ganó la categoría. ¿Cómo salieron? Ganamos 3 a 1. ¿Goles? Uno mío, el otro Méndez y el otro Alaniz. Alaniz. Y nombraban a Esquivel que no vino, le mandamos un saludo grande. Sí, el chino seguramente no pudo venir, había dicho que venía, algo le hubiera pasado. Bueno. Y a Donato, que se llamó Ana, le... Y se llevaron la sorpresa de Melcarejo, que la rompió. Y... Del 6, me estaban contando. Sí, Gianfranco, Lillo. Sí, Lillo. Que él tiene pintado y tiene un porté importante, ¿no? Que es de la mañana. Y sí, hoy está... Ya están midiendo un metro ochenta y cinco para ser marcador central. O sea, la altura de un biotipo de primera división lo tiene. Ahora le falta agarrar, seguir entrenando, sumando trabajo y terminar de armarse para hacer ese proyecto, lo que hablaba vos del diamante, ¿no? Bueno, Donato, decíme tu nombre. Matías Donato. Matías Donato, ¿verdad? 16. 16. ¿Tenés novia vos? No. ¿Por? ¿No te gustan las novas, Naches? No, por ahora no. Ah, ese es un problema de estrellato, no me dan el tarje. Bueno, no, una broma. ¿De dónde sos, pollo vos? ¿Sos de Lanús? Sí, de Lanús. ¿De dónde? ¿De qué vales? Escalada. ¿De escalada de dónde? 4 cuadras de velódromos. De velódromos. ¿Del velódromo? Sí. Ah, para el lado del barrio de... Barrio Inglés. Ah, mirá vos, qué bien. Bueno, ahí está, están en el despedido del primero de mayo, ¿eh? Mirá vos, qué bien. Bueno. Y... ¿Quién tenés de referente? Yo el día de mañana me quiero parecer a este. Y a mí me gustaba de chico el Pipita y Guayn. Pipita y Guayn. Y... ¿De acá? ¿Ahora? ¿De Club Lanús o de acá? No, el campeonato argentino. Tenés un 9 que vos decís, loco, a este juego. ¿Me gustaría jugar como este? Y ahora que volvió Emilito, lo veo. ¿De lo demás no ha sido nada para nada, ninguno? Sí, pero uno es referente que miro... Emilito. Emilito. Ah, Emilito. Bueno. Y... ¿Qué tenés que decirle a Melgarejo? ¿Es verdad lo que dice él? Que vos no le decís nada. ¿Él con Milona? No, él sabrá lo que tenga que hacer. Él tiene la pelota. Cuando puede me la pasa y si no, se sigue gambeteando. Bueno. ¿Y con Matías Ibañez te llevas bien? ¿Se entienden? Lucas Ibañez. Sí, Lucas, perdón. Sí, sí. Por suerte. Jugamos juntos en Villegas, en el Club de Barrio. Ajá, ya me parecí. Lo conocemos de chico. Viste, ya me parecí. ¿Y qué te dicen tus viejos? Y tengo la experiencia de mi viejo que jugó al fútbol y siempre me da cada detalle antes de un partido, que todos los sábados son un examen que tengo que rendir. ¿Cómo se llama tu papá? Hugo Donato. Hugo Donato, ¿a dónde jugó? Jugó en Taller Escalada. Jugó en Almirante de Brom. También se fue a Italia a jugar. El Almirante que jugó contra ustedes, ¿no? No, no sé, no me acuerdo. No, estaba el... Me parece que estaba el Coya Gutiérrez ahí. De 9. ¿9 era? No, 5. Ah, 5. Ah, bueno, acá. El papá de él está trabajando, está dirigiendo, también es entrenador y, bueno, está dirigiendo la reserva de Banfield. Así que él viene ya de una cuna de futbolistas, de lo que es ser el profesionalismo, entonces, bueno, tiene una guía importante ahí también en su casa. Bueno, faltan 15 para las 9, Lucas Quispes vino a saludar. ¿Cómo te va? Hola, panza, ¿cómo va? Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, ¿te le saco una nota? Sí, ya en un 5 minutos vamos a estar pasando las notas. ¿De quién? Habló el arquero Matías Ibáñez, que se está recuperando, y Román Martínez, uno de los ejes del equipo hoy. Bueno, preparame una nota que enseguida te la pido, en dos minutos te la pido. ¿Ya la tenés? Sí, la... ¿Ya, ya? Sí, enseguida. Ah, bueno. Bueno, estaba contando, que salió el presidente del Club Anús, ni bien abrimos el programa, y confirmó que van a venir por Pavón, y la idea es que a través del puente de escalada tengan el ingreso por el lado de Esquiu, a la cancha, donde el operativo lo va a manejar este ente nuevo que la previde, y quien explicó lo que ya se sabe, que no se puede, por intermedio del Club, cambiar el horario, o sea, eso excede al poder del presidente del Club. Más allá de que habrá esbozado alguna queja, supongo, en un ámbito privado, hacerlo público como corresponde, y bueno, viejo, me están matando, me van a la nueve de la noche. Pero bueno, lo que sí que tenemos que tratar, aquello que podemos ir, porque vamos a tener la tribuna independiente llena, y va a tener...